Tania, ¿qué nos cuentas? Ay, puras malas noticias. Puras malas noticias, y esta noticia empezó a correr en la madrugada del viernes, pues bueno, Octavio Caña, quien interpretaba a Benito Rivers en la serie de Vecinos, y por supuesto, actor de muchas telenovelas, de películas, etcétera, perdió la vida. Este fue un... está muy rara esta situación. Así, tal cual. Dejar esto, él iba acompañado de dos personas, bueno, llegó a la carretera de Lechería y Chamapa, donde se impactó porque estaba siendo perseguido por una patrulla que le había pedido que se detuviera, y él, al no hacer caso, quiso emprender esta huida y terminó estrellándose en un muro. Y lo curioso, misterioso y extraño de todo esto es que no murió por este impacto, sino murió por un balazo en la cabeza. ¿De dónde salió este balazo? Pues, este, decían que tenía un arma en la guantera, los acompañantes fue lo que dijeron a las autoridades que tenía una pistola en la guantera y que posiblemente al momento de impactarse se disparó y así fue como murió. Después de esto, este fin de semana, se dieron muchísimas investigaciones, inició todo, y ayer por la noche la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio un, pues, digamos como, pues, un reporte para concluir con este caso. Llevaron a cabo diversos dictámenes periciales respecto al fallecimiento de Octavio Ocaña de 22 años, que estaba identificado como Octavio N, que perdió la vida por un impacto de arma de fuego en la cabeza mientras conducía esta camioneta misma que fue hallada en la autopista, Chamapa, Lechería, y posteriormente de esto, empezaron a, pues, a investigar, por supuesto, acerca del arma que era calibre punto trescientos ochenta, que durante su huida el conductor perdió el control, aunque también se decía que posiblemente la patrulla había, se había impactado contra la camioneta que hizo que Octavio perdiera el control. El dictamen de toxicología realizado a la persona fallecida determinó positivo a alcohol. Se encontraron tres latas de cervezas vacías, también tenían una botella de tequila y a consecuencia del impacto de la camioneta, esto es lo que dice la Fiscalía, accidentalmente Octavio disparó a sí mismo el arma de fuego que tenía en la mano derecha. Pero hay muchas cosas, la familia no ha querido hablar acerca de de esta situación, ellos no quieren tampoco ya involucrarse tanto con las autoridades, prefieren dejar a esta situación así, porque empezaron a circular varios videos donde se dice que las autoridades y la policía estaban, pues, influyendo en lo que la Fiscalía decía, que él aún estaba vivo, pero las autoridades no hicieron nada para ayudarlo a salir, que decían también que si le habían puesto el arma, que si no, todas estas cosas que la familia está pidiendo, pues que se deje que Octavio pueda descansar en paz. Fue trasladado ya a Tabasco esta mañana, ya se reunieron todos, pues, para enterrarlo y ahí estaban familiares, amigos y también ayer a la noche que llegaron a Tabasco, todo Tabasco estaba ahí presente haciendo una caravana, recibiendo el cuerpo de Octavio. la noche que se ven. lo importante, lo que se van a ir acompañando, después de la otra, 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 la otra. Pues prácticamente después de 12 horas de trayecto desde la ciudad, del Estado de México, Corrijo, hasta Tabasco han llegado los restos de Octavio Cáñan. Escuchamos aquí el sentir de las personas en este último adiós que le damos a uno de los actores que ha dado. Y así fue y pues por supuesto todo el gremio artístico se ha unido para despedir a Octavio, sobre todo sus compañeros en vecinos, pero pues muy triste la forma en la que Octavio murió. Sobre todo porque pues hay muchas preguntas sin respuesta alrededor del proceder que llevó justamente al fallecimiento de Octavio. Evidentemente deja la puerta abierta a un posible mal uso de la autoridad o en una de esas, y eso me parece sabio de parte de la familia, el decir el resultado es el mismo, al final del día Octavio ya no está con nosotros, vamos a darle mejor un descanso eterno por lo que haya pasado o atravesado, pero bueno, interesante los motivos que llevan a saber por qué tenía un arma, por qué había alcohol en el vehículo. ¿Qué es lo que va a pasar también con las personas que estaban acompañando a Octavio? ¿Qué pasará con ellos? Que seguramente ya hablaron también con la familia porque son cercanos a la familia y por eso el mismo padre de Benito ha declarado lo que ya sabemos, o sea, a ver, mejor que investiguen, porque también el problema es que en redes sociales se especula muchísimo, de verdad, muchísimo, sin conocimiento y a veces hasta cuestiones ilógicas. Entonces, se utiliza obviamente con cuestiones políticas, señalando a la policía, de verdad, había gente, se supone cercanos a Octavio, conocidos de la familia, que ellos ya dieron su versión, seguramente ya también hablaron con la familia de lo que sucedió y por eso también escuchamos este respeto también hacia las autoridades frente a las versiones que están dando. Incluso sus acompañantes, tengo entendido que declararon que tenían como dos días tomando. Exacto. Entonces, que llevaban una fiesta larga, entonces, pues también cómo vas a ir en contra de lo que ellos dicen si ellos estuvieron ahí, ¿no? Es correcto. Pues descansa en paso, Octavio. Bueno, pues descansa en paso, Octavio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!